Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un saludo muy especial a toda la audiencia del Tiempo. Se cumplen cuatro años del gobierno del presidente Iván Duque. Está culminando su mandato. Es el momento de los balances. Es la hora del corte de cuentas definitivo. Presidente Iván Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. Un placer estar acá con usted. Y un saludo también muy especial a toda la audiencia del Tiempo. Presidente, ¿cuál es desde su perspectiva lo que le deja su gobierno a Colombia? Pues son muchas cosas, Andrés, pero partamos de la base que el gobierno nuestro va a estar marcado históricamente por haber tenido que enfrentar la mayor crisis que haya enfrentado un presidente en la historia de Colombia, que es la pandemia del COVID-19 y sus efectos. Entonces, cuando a mí me preguntan, frente a esa situación donde vivimos 30 meses, de 48 meses enfrentando esta pandemia, yo creo que lo más importante es que estamos dejando a Colombia como el primer país de América Latina en el índice global de resiliencia frente a la pandemia que tiene Bloomberg, medido en varias cosas. Logramos vacunar masivamente al pueblo colombiano en un hecho sin precedentes. Logramos una reactivación económica sin precedentes. Es el mayor crecimiento en nuestra historia el año pasado y como lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional para este año, vamos a crecer casi el doble de la economía mundial. Y lo tercero, pusimos en marcha una serie de programas sociales que nos permiten ser el gobierno de más inversión social y al mismo tiempo haber puesto en marcha un plan de reactivación donde hicimos la revolución de las renovables, las entregas de obras de infraestructura, la agricultura por contrato, las exportaciones agrícolas. Entonces, creo que ese balance de haber enfrentado esa crisis y haber sacado a Colombia fortalecida de esa situación es yo creo que la mejor herencia que nosotros estamos dejando. Menciona usted uno de los tres ejes que quiere destacar en ese balance, que es el tema económico. ¿Qué le preocupa en este momento? ¿Qué tema de la economía lo desvela aún, presidente? Más que desvelarme, yo creo que el mundo está viviendo una presión inflacionaria grande y esa inflación siempre es tormentosa. Y Colombia no ha sido la excepción de verse afectado. Hemos estado unidos en niveles de inflación que no se veían hace décadas. Nosotros hemos tenido una inflación alta, la han tenido en otros países. Yo creo que ese es el tema quizás más peligroso hoy, pero sumado también a lo que hoy ya se proyecta como una eventual recesión en los Estados Unidos, porque tener altas tasas de interés, alta inflación y una desaceleración en la economía más importante del mundo, que es nuestro principal socio comercial, pues sin lugar a dudas eso le va a traer retos grandes a nuestro país. ¿Y Colombia queda de qué manera preparada en relación a esos desafíos globales económicos? Yo creo que esa es una buena pregunta. Primero, el año pasado crecimos al 10.6%, este año vamos a crecer por encima del 6.5% y para el año 2023 también se proyecta Colombia como la economía que más va a crecer en América Latina. ¿Pero va a crecer menos? Va a crecer menos, pero eso va a pasar en muchos países. Pero aún creciendo menos, Colombia va a crecer el año entrante por encima del 3.5% y yo me atrevo a pensar que puede crecer hasta el 4% mientras se mantengan las premisas que hoy están detonando este extraordinario comportamiento en nuestra economía. Entonces creo que por un lado ese crecimiento es bueno. Por otro lado, creo que las autoridades monetarias están tomando decisiones correctas y de manera anticipada. Y tercero, tenemos unos flujos de inversión muy grandes en el país. No solamente lo que ya hemos ejecutado, sino que estamos dejando proyectos de quinta generación. Estamos dejando el proyecto del Metro de Bogotá, la segunda línea del Metro de Bogotá, el Metro de la 80 en el caso de Medellín. Tenemos accesos Norte 2, la Lo Sur. Vamos a tener también la malla vial del Valle. Vamos a dejar estructurado Popayán, Pasto. En fin, estamos dejando una serie de proyectos que van a mantener los flujos de inversión importantes en el país. Y en materia de finanzas públicas, ¿cómo deja la casa, presidente? Pues esa es una buena pregunta, Andrés, porque a veces escucho unas voces que dicen Duque está dejando un déficit muy grande. Otros dicen Duque se raspó la olla. A mí, cuando digo eso, me parece que hay tanta hipocresía. Porque quienes dicen eso parece que se les olvidó que acá hubo una pandemia y que en el mundo hubo una pandemia. El año 2019, antes de la pandemia, nuestro gobierno cerró con el primer superávit fiscal primario desde que existe la regla fiscal. El menor déficit fiscal en casi ocho años. Y claro, vino la pandemia e hicimos lo que había que hacer, que era gastar más, endeudarnos más, como lo hicieron la gran mayoría de países del mundo. Pero adicionalmente, si usted se da cuenta, el año 2022 empieza ya con una corrección del déficit fiscal y tendremos la mayor reducción del déficit fiscal en un año, en casi 30 años. Y segundo lugar, nosotros estamos viendo ya una proyección de estabilización de la deuda y con un aumento vertiginoso del recaudo. Hoy estamos viendo una revolución en ese aumento del recaudo en nuestro país, producto de la mayor fiscalización por parte de la DIAN, pero adicionalmente estamos viendo los beneficios de haber implementado la factura electrónica. Y en ese camino de seguir estabilizando las finanzas públicas, ¿cuál es su opinión con relación al nuevo gobierno frente a la reforma tributaria que se ha venido anunciando de 50 billones de pesos? Es que yo no he logrado entender, porque un día dicen que es 50, otro dicen que es 25, otro dicen que es 12, otro dicen que los 50 son en cuatro años. Es decir, yo creo que tantos globos con gotero generan mucha incertidumbre. Y yo creo que eso es algo que normalmente suele pasar en las discusiones tributarias. Por eso eso no es bueno. A nosotros nos puede haber pasado también algo similar en algunas de las discusiones. Yo creo que es importante presentar la reforma tal cual se va a llevar a la discusión en el Congreso. Pero la otra cosa, Andrés, es que hemos logrado unas premisas muy importantes en este gobierno. Uno, permitir el 50% de descuento del ICA, los impuestos locales, sobre la renta corporativa. Haber permitido el 100% del descuento del IVA sobre bienes de capital. Haber eliminado el impuesto al patrimonio. Haber eliminado la renta presuntiva. Todas esas señales han traído gran inversión a Colombia. Entonces creo yo que si se empiezan a alterar condiciones que han generado tanta inversión en el país, eso puede llegar a tener una desaceleración en la inversión y por lo tanto una desaceleración integral de nuestra economía. Yo creo que las premisas que hoy han llevado a que el país tenga ese éxito en inversión extranjera directa, que el país tenga ese éxito en crecimiento y que al mismo tiempo se esté traduciendo en una menor informalidad laboral, en que hayamos recuperado más del 100% de los empleos perdidos por cuenta de la pandemia y que estemos generando también nuevo empleo, llegando al mayor número de trabajadores formales afiliados a la seguridad social, pues nos permite decir que ojalá no se alteren esas premisas que hoy ponen a Colombia en un lugar privilegiado para los inversionistas. A propósito del empleo, presidente, los indicadores de buena gestión de la economía que usted menciona, que son reconocidos a nivel internacional, no parecen traducirse a la misma velocidad con la generación de empleo. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el dilema? Permítame decir una cosa, Andrés, yo creo que ahí discrepo, porque hay tres indicadores que son, a mi modo de ver, bastante contundentes. El primero es que logramos registrar la menor tasa de informalidad que ha tenido Colombia medida trimestralmente, 42%, la menor. Segundo, se recuperó el 100% de los empleos que se perdieron en la pandemia. Pero tercero, hoy tenemos el mayor número de afiliados como trabajadores formales al sistema pensional de Colombia, más de 10.6 millones de trabajadores. Entonces, yo creo que eso muestra que sí hay una dinámica que está generando el empleo. Lo que pasa es que normalmente el empleo siempre viene un poquito detrásito del crecimiento. A veces primero se crece y después empiezan a generar estos efectos. Pero los resultados ahí están. Y usted lo acaba de ver con lo que hoy anunció el DANE. El año pasado, en el mes de junio, estábamos en 14% de desempleo. Ahora estamos, medido este año, en el 11% de desempleo. Eso quiere decir que se generaron casi 2 millones de nuevos puestos de trabajo en ese comparativo de año a año. Y lo que nosotros necesitamos es seguir manteniendo ese empuje, ese ánimo inversionista, ese ánimo de emprender, porque eso se está traduciendo en mejores empleos. Y con una cosa, Andrés. El año pasado dijeron, cuando aumentamos el salario mínimo por encima del 10%, que eso iba a generar más desempleo, que eso iba a generar más informalidad y más pobreza multidimensional. Ninguna de las tres se cumplió. Recuperamos el empleo, menor tasa de informalidad. Y fuera de eso, que además me parece a mí muy disiente, el año 2021 cerró con la menor pobreza multidimensional que ha tenido Colombia desde que utiliza ese indicador, 16%. Y en ese aspecto, la pobreza. Le está mencionando las cifras, la reducción que se dio luego de la pandemia. Aún hay muchos retos. ¿Usted cree que sus críticos reconocen el trabajo que está haciendo alrededor de la pobreza? Los críticos no reconocen muchas cosas, Andrés. Y vivimos además en un mundo de posverdad y desinformación. Yo por eso digo, miremos los hechos. A que la pobreza se subió, claro, la pobreza se subió en el 2020 en el mundo entero y en América Latina también. Pero también le cuento una cosa. Cuando usted mira cómo cerró el año 2021, con las políticas que implementamos para contener la pandemia, sacamos 1.4 millones de personas de la pobreza monetaria y 1.3 millones de personas de la pobreza extrema. Esto no lo estoy diciendo yo, no me estoy inventando. Son las cifras del DANE, son las cifras del Departamento Nacional de Estadística de Colombia. Entonces, ahí esa información está. Pero lo otro es que el coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, muestra que el año 2021 cerró con menos desigualdad que en el año 2019, validando toda esta política social que le presentamos al país. Y en pobreza multidimensional. La pobreza multidimensional es el indicador más importante en la medición de pobreza. Ese indicador hubiera podido empeorar si no hubiéramos implementado todas las políticas sociales que hicimos. Pero no solamente contuvimos esa expansión, sino que logramos cerrar el año 2021 registrando la menor pobreza multidimensional desde que existe esa medición. Y tampoco son inventos míos, no son cifras mías, son cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Y en parte, la estrategia de contener la pobreza, que está muy sustentada en toda esta inversión social, de subsidios, de ayudas, ¿eso es sostenible para Colombia? Claro que sí. Le voy a mostrar. Es tan sostenible, Andrés, que yo me acuerdo cuando empezó mi gobierno y yo dije, hay que ampliar la red de protección social. El gobierno nuestro introdujo la devolución del IVA para dos millones de hogares. El gobierno nuestro después creó el ingreso solidario como una renta básica de emergencia para la población más vulnerable. El gobierno nuestro amplió el programa de adulto mayor. El gobierno nuestro pasó de 127 mil jóvenes en acción a más de 700 mil jóvenes en acción. Y fuera de eso, el gobierno nuestro creó el programa de apoyo al empleo formal PAEF para proteger el empleo formal en medio de esta situación. El PAEF expiró, se cumplió. En la adulto mayor, la cobertura, la asignación se fortaleció y se mantiene. Jóvenes en acción se expandió y se mantiene. Familias en acción se expandió y se mantiene. Y el ingreso solidario es una política pública que ha mostrado que tiene un gran efecto social. No solamente mejora los ingresos de las familias, lucha contra la pobreza, sino que también mantiene la demanda agregada de nuestro país. Y hoy estamos pagando más de 160 mil pesos. Y de hecho, a familias se les están pagando más de 400 mil pesos a las familias que cumplen ciertas condiciones para justamente focalizar mejor el gasto social. Entonces, cuando a mí me dicen, es que vamos a subir eso a 500 mil pesos. Muy bien. Los 160 mil nuestros costaban alrededor de 10 billones de pesos al año. Si usted lo va a llevar a 500 mil, lo va a costar 40 billones de pesos más. ¿Los va a poder conseguir? Eso es otra cosa. En la realidad y en el estricto rigor, el programa que tenemos hoy es el programa social más importante de cobertura que ha tenido Colombia. Y nuestro gobierno cierra con dos indicadores. 11 millones de hogares recibiendo transferencias económicas en nuestro país. Y cuando la gente se pregunte, ¿cuál ha sido el gobierno que más ha invertido en las transferencias sociales? En nuestro gobierno se ha hecho casi el 60% de todas las transferencias económicas monetarias que se han hecho en la historia de Colombia. Y por supuesto, desde que existen estos programas hace 20 años. Menciona usted tres ejes al comienzo de la entrevista, presidente. El tema económico, el tema social y el tema de salud relacionado con la lucha contra la pandemia. ¿Cómo queda Colombia hoy en relación con el COVID? ¿Cuál es el balance final frente a lo que significó esto? Se duplicaron las unidades de cuidado intensivo, Andrés. Pasamos de un laboratorio protocolo Berlín para procesamiento de pruebas a más de 191 laboratorios con una red nacional. Hoy nosotros nos posicionamos como el mejor país de América Latina en el índice global Bloomberg de resiliencia frente a la pandemia. Pero adicionalmente cerramos 11 EPS de mala calidad y trasladamos casi 8 millones de clientes o de usuarios. Tomamos otra decisión, sacar la ley del residente. Tomamos otra decisión que fue muy importante también en medio de la pandemia y fue la ley o el esquema de punto final que venía del plan de desarrollo donde se han pagado casi 7.1 billones de pesos de deudas históricas en el sector de la salud. Lanzamos la historia clínica en línea que está en su desarrollo. Lanzamos, que también ha sido de las políticas más importantes, la telemedicina, donde hoy tenemos casi 10 millones de consultas mensuales que son o remotas o con visita domiciliaria. Una transformación del sistema de salud. Sacamos la política pública de salud para el adulto mayor, la política de salud mental y fuera de eso estamos dejando un plan decenal de salud. Es decir, ha sido un gobierno que asumió como propio el dejar a Colombia fortalecida en el sistema de salud de nuestro país. Y con otro elemento, la mayor cobertura histórica. Hoy estamos en el 99.6% y tenemos el 97% de tratamientos y medicamentos bajo el programa de aseguramiento universal de nuestro país. Y con ese modelo y esos datos que usted deja, ¿cómo ve la posibilidad de que una reforma acabe con las EPS? A mí me veo, a mi modo de ver sería desastroso. Porque si lo que hemos hecho, vacunar a un país masivamente, hacer todas estas reformas, lo hemos hecho con un sistema de salud, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema funciona. Y el sistema de aseguramiento funciona. Cuando usted tiene casi que aseguramiento universal, con el 97% de medicamentos y tratamientos, vaya a ver si Estados Unidos lo tiene. Ni Estados Unidos ha logrado el nivel de cobertura de aseguramiento en salud que tiene hoy Colombia y que tenga tal cantidad de procedimientos y de medicamentos incluidos dentro de un plan social de aseguramiento. Eso es un triunfo de Colombia. Entonces, entrar a cambiar el sistema de salud, desbaratar el sistema de salud, a mí me parece que sería desastroso para Colombia. Además, espantaría inversión que ha llegado en grandes cantidades a nuestro país. Que se puedan hacer reformas para mejorar indicadores, resultados, para que inclusive tengamos mejores sistemas de reporte, se puedan mejorar algunos aspectos del giro directo. Todo eso es verdad, pero no dañemos lo que está funcionando. Ahí sí, como dice el adagio, si no está roto, no lo arregle. En materia de seguridad, presidente, ¿cómo queda Colombia? Hay varias cosas que a mí me dejan satisfacción, Andrés. A mí me dejan satisfacción lo que anunció el general Vargas esta semana. La tasa de homicidios promedio de este cuatrenio es 25.1 por 100 mil habitantes. Eso quiere decir que sería la tasa de homicidios promedio de un cuatrenio más baja en casi 40 años. Secuestros. La tasa de secuestros más baja desde que llevamos ese indicador. Hay mayores incautaciones de droga en nuestro país, 670 toneladas el año pasado, más de 700 extraditados, más de 93 cabecillas dados de baja, incluyendo Pácora, Puntilla, Otoniel, Fabián, Uriel, Monoclinton, Elefante, Huacho, David y muchos otros más, incluyendo a Iván Mordisco. Y prácticamente podemos decir que la segunda narcotalia dejó de existir, que el ELN en Colombia ha recibido los golpes más duros por parte de la fuerza pública y que hoy el Estado está en una mejor posición si es que decide entrar en una negociación con el ELN. ¿Que tenemos retos? Claro que tenemos retos. Tenemos retos de delincuencia, tenemos retos en algunas regiones del país, tenemos el reto de los cultivos ilícitos, porque también lo digo así, Andrés, nos ha tocado ver decisiones absurdas. Nos prohibió un juez la erradicación manual en el departamento de Nariño el año pasado, y hemos batallado en todos los estrados judiciales. Pero si se debilita la erradicación manual en Colombia, esa contención exponencial que hicimos y esa reducción que logramos se puede convertir en un crecimiento que en Colombia nunca se ha imaginado y podemos llegar a superar los 300.000 hectáreas de coca. Pero también se han incrementado, presidente, los actos violentos de las bandas criminales, de los grupos que están viviendo del narcotráfico. ¿Eso no es motivo de preocupación? Claro, y así lo ha sido y por eso nos hemos combatido. Es que, a ver, miremos, primero, los líderes sociales no los empezaron a matar desde el 2017. Al 2017, a los líderes sociales los vienen asesinando desde hace mucho tiempo atrás. Y los han asesinado, ¿quiénes? Los que están en la minería ilegal, los que están en el narcotráfico, y por eso hay que combatirlos con fuerza. Y por eso nosotros no hemos escatimado ninguna acción para debilitar esos carteles. Yo me propuse dar de baja o capturar a Otoniel y lo logré. Y lo extraditamos. Y lo mismo a Falco, y lo mismo a la negra, y a muchos más integrantes de la cúpula del Clan del Golfo. Ha sido el golpe más duro a la estructura del Clan del Golfo desde que existe esa organización criminal. Y nos toca perseverar en eso. Ahora, que se han presentado casos de masacres en algunos departamentos, es cierto. Y por eso también estamos enfrentando con contundencia a esas organizaciones. Y yo le puedo decir con claridad, este ha sido el gobierno en un cuatrenio que más cabecillas ha dado de baja o ha capturado. Y en ese contexto, ¿cómo ve usted la propuesta de negociación con estas bandas criminales? Vea, Andrés, es que yo no me quiero poner en un plan antagónico con la nueva administración. Pero yo sí le puedo decir una cosa. El negocio del narcotráfico no está para la venta. O sea, si el Clan del Golfo realmente quiere entrar en un proceso de negociación, entregue las rutas. Diga cómo lavaban el dinero. Muestre quién los abastecía de precursores. Cuenten dónde conseguían la gasolina, dónde conseguían el cemento, quién los protegía cuando instalaban laboratorios, cuáles son las rutas de salida del país, cuáles son sus vínculos con el cartel de Sinaloa, con la familia, con los Zetas. Pero si aquí simplemente se trata de que se entreguen 500 mil personas y se sometan a la justicia más con una reducción de penas, pues ahí lo que estamos viendo es el inicio de una sustitución de franquicias. Pero el negocio del narcotráfico no está para la venta. Es un negocio demasiado lucrativo y por eso hay que enfrentarlo de raíz. Y yo por eso he dicho, si es que van a hablar de paz con grupos armados criminales, con carteles, lo primero que tiene que haber es un sometimiento pleno a las normas de Colombia. Pero ofrecerle a narcotraficantes que les va a bajar las penas, primero se pueden convertir en algo peligrosísimo y es que sea una patente de corso para vengarse de la fuerza pública que tanto los ha perseguido. Si usted le dice, mire, vamos a dar una reducción de penas, salgamos a matar policías y venguémonos de los que nos atacaron tanto y nos destruyeron los laboratorios porque igual vamos a recibir el beneficio. Y en su gobierno están diciendo que eso es en parte lo que explicaría el plan Pistola. Sin duda. Sin duda. Es que el plan Pistola obedece a varias cosas. Primero, es cobardía. Segundo, siempre han tratado de apelar al plan Pistola cuando estamos acechando a los cabecillas. Cuando estábamos a punto de capturar a Otoniel, nos hicieron plan Pistola también en Córdoba, en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca antioqueño. La práctica es esa organización criminal. Lo capturamos, lo extraditamos. Después nos intentaron, después de la extradición, hacer presión. Y ellos utilizan también las redes, la intimidación, las cadenas de WhatsApp, queman sus propias motos de sus estructuras de informantes para generar zozobra. Pero cuando usted le dice a esos bandidos, semejantes criminales, que es que pueden llegar a recibir beneficios de reducción de pena, los tipos dicen, no me voy a cotizar. No voy a cotizar para enfrentarme con el Estado. Y aparte de cotizarme para enfrentar con el Estado, pues voy a aprovechar y me voy a vengar de la policía y el ejército que tanto me persiguió, sabiendo que no importa cuántos crímenes le aumente, voy a recibir las penas. Por eso tiene que haber un mensaje perentorio. O paran ese asesinato de policías o no van a tener ninguna posibilidad de ni siquiera sentarse a tener interlocución para el sometimiento a la justicia. Si eso no se hace, se puede terminar generando un incentivo perverso en detrimento de los héroes de Colombia. La lucha contra quienes están asesinando líderes sociales, expresidente, ¿cuál es su balance al final de este problema? Andrés, hemos tenido años de reducciones, pero eso a mí no me deja contento, eso debería ser cero. ¿Pero cuáles son los que están asesinando? ¿La narcotalia? ¿El clan del Golfo? ¿El ELN? ¿Los pelusos, los caparros, los puntilleros que eran los que nos estaban asesinando? Hoy los pelusos dejaron de existir, hoy los caparros dejaron de existir, hoy los puntilleros dejaron de existir y se golpeó la estructura de mando del clan del Golfo como nunca antes. Y eso se ve reflejado también en la reducción de crímenes contra los combatientes y también contra líderes sociales. Pero también nuestro gobierno es el primer gobierno que saca una política pública de protección de líderes sociales. Acá no había un cómpis para eso, lo sacó este gobierno. Y fuera de eso, el sector de liderazgo social más afectado por la violencia han sido las juntas de acción comunal. El primer presidente que fue a un congreso de la acción comunal fui yo. El presidente que sacó el proyecto de ley de fortalecimiento de la acción comunal fui yo. El presidente que creó la escuela en formación de líderes jóvenes de la acción comunal fui yo. Entonces, así como hemos enfrentado el crimen, hemos apoyado a los sectores del liderazgo social que han recibido la mayor afectación por parte de los criminales en las últimas décadas. Parte de estos líderes sociales, presidente, tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y usted ha querido mostrar avances en ese sector. ¿Qué ha pasado realmente con la protección del medio ambiente durante su gobierno? Hay varias cosas, Andrés, que son hitos. Déjeme, yo empiezo por lo primero. Para hacer una verdadera política ambiental se requiere una transición energética. Yo recibí irrisorios 28 megavatios de capacidad instalada de renovables no convencionales. Y estamos dejando en proyectos contratados, algunos ya entregados, otros en ejecución o en contratación, 2.800 megavatios, que es un salto de 100 veces lo que tenía Colombia en el 2018. Y 4.500 megavatios adicionales para desarrollarse en los próximos dos años. Eso está ahí, verificable. No solamente los contratos, no solamente lo que hizo por subasta, sino los campos ya instalados, las granjas solares o los parques eólicos. Y lanzamos la ruta del hidrógeno verde y también la ruta de la generación eólica costa afuera. Segundo, estamos dejando 34% del territorio nacional declarado área protegida. Es la mayor expansión de áreas protegidas que ha registrado Colombia de la mano de la academia. Que fueron los certificadores y validadores, no solamente la ampliación de la SOMEC, que son otros mecanismos de conservación, o lo que hicimos con las áreas protegidas marinas. Y Colombia es hoy considerado un país líder en materia de conservación gracias a esas determinaciones. Además, que lo hicimos antes del año 2030, ocho años antes. Y súmele la siembra de 180 millones de árboles, donde ya tenemos 140 millones de árboles sembrados. Y súmele la política de economía circular. Y súmele a eso la reducción del material particulado en los combustibles. Y súmele a eso la expansión de los vehículos eléctricos en las flotas de transporte público, donde tenemos la flota de transporte público eléctrica más grande de América Latina y lo mismo en la flota de carga. O miremoslo también desde el pago por servicios ambientales, donde hay 10 mil familias que reciben el pago a través de contratos de conservación natural para proteger más de 260 mil hectáreas y haber traído recursos de la filantropía internacional más los del Estado para desarrollar el cierre financiero Herencia Colombia, que es el programa de financiamiento de protección de áreas en nuestro país sin precedentes y que logró unir recursos de los dos puntos de vista, el privado, el filantrópico y el nuestro como Estado. Pero, ¿cómo se defiende todo ese incremento de áreas protegidas, presidente, cuando uno ve que los ambientalistas están preocupados porque la deforestación, por ejemplo, tuvo un avance en el último año? ¿Cómo se protege eso? Pero es que lo importante de esa pregunta, Andrés, es dejémonos de mezquindades, porque es que cuando el gobierno que creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, ¿cuál fue? Este, el gobierno que puso la conservación de la naturaleza y la biodiversidad como eje central de la política de seguridad nacional, ¿cuál fue? Fue este, el gobierno que puso en marcha la campaña Artemisa para luchar contra la deforestación fue este, el gobierno que actualizó la ley de delitos ambientales fue este para endurecer los delitos contra la naturaleza, incluyendo el crimen de deforestación que antes no estaba tipificado con una sanción privativa de la libertad. Y cuando usted mira el balance de nuestro gobierno, los cuatro años, la tasa de deforestación en los cuatro años se redujo en un 30%, ¿qué hace falta mucho? Sí señora, hace falta mucho, pero la tasa de deforestación con mayor reducción que haya registrado cuatrenio alguno en los últimos 30 años la ha hecho este gobierno y eso es verificable, no me lo estoy inventando yo, son las cifras del IDEAM y son cifras que también han validado muchísimas organizaciones internacionales que son totalmente respetables. profundicemos en algo que también mencionó hace unos instantes el tema energético, la transición energética que tiene que ver con el cuidado ambiental. ¿Cuál es en este momento el soporte en el que queda Colombia frente a la posibilidad de una transición ordenada y cuáles noticias pueden contribuir a ese ejercicio? Le voy a dar cuatro. Empecemos por el gas, que el gas, sacamos una nueva ley del gas y al igual que lo está haciendo Europa, se está reconociendo que el gas es un combustible fundamental en la transición energética. Hoy, Andrés, anunciamos el hallazgo gasífero más importante para Colombia en su historia reciente después de Cusiana, donde estamos pasando de ocho años de reservas a dieciséis años de reservas en materia de gas en una asociación que ha hecho Ecopetrol con Petrobras. Esto es un hecho sin precedentes y a eso súmele también otra cosa. Las reservas de petróleo las subimos a ocho años, las recibimos en cinco y además pudimos hacer una inversión estratégica de Ecopetrol en la cuenca del Permian en Texas, donde hoy estamos produciendo más de 50 mil barriles allá, lo que quiere decir que después de lo que se produce en la cuenca del Meta en Colombia, podemos estar dando la segunda cuenca con mayor producción de barriles de petróleo al día, gracias a una inversión estratégica que se desarrolló, pero en lo mismo en renovables no convencionales, pasamos de 28 incipientes megavatios a más de 2.800 que ya están contratados en ejecución y hay 4.500 adicionales. Y a eso súmele que Colombia ya trajo el primer electrolizador y se posiciona para ser el mayor exportador de hidrógeno verde en el curso de la próxima década en América Latina. Y si a eso le sumamos también lo que ha sido la ampliación de la inversión en renovación hídrica o generación hídrica como ocurrió con Chivor, ahí estamos viendo una actualización para 50 años más de Chivor y acompañamos el desarrollo de Hidroituango para que ese proyecto pueda finalizar. Le dimos todo el respaldo aunque no era un proyecto de aporte económico nuestro y entrará en funcionamiento muy pronto. Entonces hoy tenemos una Colombia mucho más protegida en materia de seguridad energética y le digo otra cosa Andrés en hidrocarburos no solamente Colombia exporta mucho más sino que la producción y refinación el 87% del petróleo que se refina en Reficar es petróleo producido en Colombia lo cual también fortalece nuestra seguridad energética. ¿Se puede hacer esa transición suspendiendo la explotación? La explotación sería un error garrafal pero es un error garrafal en cualquier país del planeta porque ¿usted para qué va a suspender la exploración si usted lo tiene? Y además en un país donde nuestra matriz es muy limpia nuestra matriz energética va a llegar a ser muy pronto más del 90% renovable y renovable convencional y no convencional nosotros utilizamos casi petróleo o gas para la generación de energía entonces si tenemos una matriz así de limpia y estamos exportando los hidrocarburos para utilizar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo para qué vamos a matar la gallina y los huevos de oro hay que seguir haciendo esa tarea pero al mismo tiempo seguir dando pasos acelerados e importantes y relevantes en materia de energías renovables no convencionales pasemos a la infraestructura presidente qué pasó durante estos cuatro años en ese campo le digo con agrado en el momento en el que estamos teniendo esta entrevista ya hemos inaugurado 10 vías de cuarta generación y se las quiero decir permítame y se las digo para que a veces hay personas que cuentan mal aquí se las quiero ir para contarlas como son Girardot Onda Puerto Salgar fue la primera que entregamos en el 2020 Palmar de Varela Puerta del Hierro Cruz del Viso fue la segunda después nos entregamos las vías de la prosperidad entre Cartagena y Barranquilla después entregamos Pacífico 2 después entregamos Mar 1 después entregamos las vías del NUS después entregamos la transversal del CISGA después entregamos Conexión Norte después Neiva Espinal Girardot y después Chirajara Fundadores 10 vías de cuarta generación que se han entregado y el próximo cuarto 4 de Agosto vamos a entregar 8 más donde tenemos unas que están culminadas al 100% y 3 o 4 que van a estar con más del 97% de avance para entrar en operación en muy corto plazo eso nos permite decir que este gobierno va a dejar inauguradas y construidas en términos de kilómetros de dobles calzadas segundas calzadas y terceros carriles lo mismo que hizo Colombia en los primeros 30 años de concesiones y desde el lado de obra pública el túnel de la línea se terminó el cruce de la cordillera central se terminó la Aspriella Río Mataje se terminó estaremos entregando Quibdó Pereira estaremos entregando el avance entre el departamento de Antioquia y Quibdó restablecimos un proyecto tan importante como la variante San Francisco Mocoa pusimos en marcha la transversal del Paletará que es la plata Insato Toropo Payán y recientemente también la transversal de la Macarena donde estamos conectando desde Baraya en el Huila a Colombia en el Huila a Uribe en el Meta y después hasta Mesetas que es la mayor inversión que ha recibido esa región y estamos dejando más de 20 mil kilómetros de vías terciarias entre mantenidas y construidas en este cuatrenio lo que nos pone a nosotros como el cuatrenio que más ha invertido en vías terciarias en Colombia ¿Y qué le quedó faltando en infraestructura, presidente? Faltan cosas, Andrés Yo hubiera querido entregar más vías poder superar el umbral de las 20 pero sabemos que hay tiempos y hay cronogramas y eso hay que entenderlo pero por ejemplo yo hubiera querido poder cerrar y ver el avance de obra de muralólogo Guerrero yo estoy dejando estructurado Pasto Popayán y me hubiera gustado por lo menos ver la obra empezar toman tiempo y nos tocó una pandemia también en la mitad pero Colombia queda con 15 proyectos de concesiones de quinta generación que le van a ayudar mucho al país para seguir manteniendo estos flujos de inversión estratégica y creo además que para mí es una satisfacción dejarle a Bogotá adjudicada acceso norte 2 a lo sur calle 13 avenida 68 primera línea del metro segunda línea del metro con convenio de cofinanciación dejarle también restablecida la conexión de Bogotá-Girardot entregar prácticamente todo el trazado de Bogotá a Napoyma dejarle al país unas obras que son emblemáticas y a la capital de la república la mayor inversión que haya hecho gobierno alguno en infraestructura menciona usted el metro de Bogotá y la alcaldesa también ha dicho que alrededor de esa obra no hay reversa pero todavía hay algún tipo de incertidumbre sobre si la posibilidad de esa obra se puede realizar pues yo no la tengo yo soy un pragmático Andrés primero uno para qué se va a poner a dárselas de ingeniero yo no soy ingeniero aquí se hizo un proceso serio con consultoría se asignaron los contratos se hicieron las actas de inicio el proyecto está listo ya empezó la fase de preconstrucción entonces que a mí me parece que debe ser por el lado izquierdo por el lado derecho por debajo por arriba caso yo soy ingeniero no creo que esos debates a mí me parecen debates pueriles y anodinos por eso nosotros respaldamos al alcalde Peñarosa y ha respaldado la alcaldesa de Bogotá en sacar ese proyecto adelante y nuestro papel es asignar los recursos y acompañar las decisiones técnicas pero si vamos a entrar otra vez en los mismos debates de hace 10 15 20 30 40 50 años pues nunca va a haber metro en Bogotá porque siempre va a haber alguien que quiera tener una idea más importante que la otra o que quiera además validar algunos de sus prejuicios no nosotros apoyamos a las administraciones de la ciudad garantizamos los recursos y ahora estamos garantizando también los recursos para la segunda línea del metro su gobierno también impulsó la necesidad de la obra del aeropuerto del café pero incumplimientos del contratista que llevaron a su gobierno también a empujar la liquidación de ese contrato no lo permiten ¿cuál es su balance sobre la salud? ahí tengo una frustración Andrés se la tengo que confesar primero porque creo que eso es un aeropuerto que se requiere Caldas no puede seguir con un aeropuerto como la Nubia que como dicen coloquialmente son funciona como los frenos ABS a veces sí a veces no un día un día un día opera un día no opera dependiendo de las condiciones climatológicas eso no es competitivo y fuera de eso un tercer aeropuerto en el eje cafetero se requiere porque ninguno de los otros dos aeropuertos tiene segunda pista entonces este era un proyecto de gran envergadura un proyecto importante se hizo todo un proceso y obviamente la parte más compleja de ese proceso es remover esa tierra sacar esa tierra para después hacer el aplanamiento y hacer el proyecto de la pista y vimos unos incumplimientos que son realmente dolorosos entonces se procedió con la liquidación pero el proyecto tiene que seguir adelante eso no es un proyecto de Iván Duque es un proyecto de Colombia y es un proyecto que requiere el eje cafetero el eje cafetero va a quedar con las vías del Samán avanzadas la conexión de Pereira con Quibdó va a quedar con los tres pacíficos que lo ayudan el cruce de la cordillera central y por supuesto se necesita también dar ese paso en la infraestructura aeroportuaria entonces yo espero que pasado esta liquidación se pueda retomar también la vía contractual y obviamente aplicar todas las sanciones y demandas que nos correspondan con el constructor aunque no ha cumplido con los tiempos usted habla de que no se puede hablar de proyectos de Iván Duque cuando se trata de infraestructuras y no de proyectos de Colombia y hay en este momento una discusión sobre una obra muy grande que durante su gobierno comunidades de Sucre especialmente la pidieron que ese y de Córdoba y de todo el Caribe colombiano que es el canal del dique funcionarios entrantes han señalado que no se debería adjudicar esa obra en este momento usted la va a adjudicar presidente a ver Andrés primero partamos de una base los gobiernos gobiernan hasta el 7 de agosto uno es presidente hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde que jura el próximo presidente y aquí seguimos tomando decisiones el Estado no se puede paralizar y de hecho nosotros también acompañamos muchos de los proyectos que se adjudicaron en el gobierno anterior durante todo el gobierno anterior hasta el último día entonces partamos de esa base que ese es el principio también de la institucionalidad segundo este no es un proyecto que empezó hace 8 días ni hace 15 ni hace un mes ni hace 6 llevamos 3 años y medio trabajando todos los santos días para garantizar que haya un cierre financiero que tengamos los aportes que tengamos los estudios más de 16 consultas con la comunidad y un trabajo con distintos sectores entonces hoy estamos ya en esa ruta final y ese es un proyecto que no debe tener espera por lo siguiente Andrés es el proyecto de adaptación al cambio climático más importante que se va a hacer en Colombia por lo menos en la mitad de este siglo ¿por qué? porque de ese canal depende que no tengamos un desastre ecológico en la bahía de las barbacoas y segundo garantizar la competitividad de la bahía de Cartagena en la medida que siga llegando más sedimento a la bahía ese sedimento va a ir limitando el calado de los buques y le va a restar competitividad al puerto más importante que tenemos en el Caribe entonces aquí hay planificación aquí hay decisiones y nosotros hasta el último día gobernamos si todas las distintas etapas van cumpliendo con los requisitos que exigen entonces la respuesta es sí presidente si está cumpliendo todo con los requisitos si están surtidas todas las etapas claro que lo haremos y lo haremos porque esto es un proceso que se viene construyendo desde hace mucho tiempo y el país necesita ese proyecto presidente y también está deja avanzado el tema de la mojana ¿cómo va ese balance? ese es un reto muy difícil quizás ese es el reto más complejo pero dejamos un documento COMPES y dejamos estructurado una solución integral para la mojana esas obras sí las estaremos viendo por parte de la administración siguiente estamos dejando los recursos la presupuestación la planificación todas las etapas de COMPES y COMPES surtidas y yo creo que la próxima administración pues será la que tenga que avanzar rápidamente en esa ejecución y esa es una obra que tampoco da espera presidente otras cinco cifras que usted quiera destacar de estos cuatro años le voy a decir varias el mayor aumento real del salario mínimo en 50 años en el año 2021 dos 50 mil títulos de propiedad rural entregados por este gobierno la mayor entrega de títulos de propiedad rural en los últimos 25 o 30 años tercero las mayores ventas de viviendas registradas en Colombia y la mayor asignación de subsidios de vivienda de interés social que haya hecho algún gobierno en un cuatrenio otra que también me gustaría compartirle las mayores exportaciones agrícolas que ha registrado Colombia y fuera de eso haberle dejado al país un ministerio del deporte un ministerio de ciencia y tecnología con los mayores presupuestos para esos sectores incluyendo el de ciencia y tecnología entregando la mayor cantidad de becas doctorales con más de 3 mil becas doctorales en deporte 29 medallas olímpicas y paralímpicas lo que muestra que conjuntamente en esos dos certámenes obtuvimos el mayor número de medallas el año pasado en Tokio en Tokio con 29 medallas y si me permite como dice usted a veces la ñapita en esa ñapita yo quiero decirle algo logramos las mayores exportaciones agrícolas que ha tenido nuestro país es con hechos Andrés y estos son hechos que los vamos a comunicar y la próxima semana saldrá un compromiso que yo tenía entregarle a los colombianos un balance humano cercano una especie de carta que la vamos a llamar es con hechos y ahí está descrito todo esto que le he compartido que es perfectamente verificado y en ese balance humano presidente mirando hacia atrás ¿cuál cree usted que fue su mayor error? uno como ser humano comete errores Andrés en muchas cosas uno a veces pudo haber tenido algunos errores en la selección de algunas personas que uno creía que eran los más idóneos para adelantar ciertas tareas y no lo fueron pero la culpa es de uno porque uno fue el que los escogió en otros casos yo por ejemplo hubiera querido hoy me doy cuenta yo hubiera podido tener de pronto mayor interlocución con la oposición sobre el tema de las objeciones para lograr un mayor consenso en torno a la justicia transicional de pronto ahí también tuve un error de pronto haber dicho que a Maduro le quedaban los días contados puede haber sido un error me salió del corazón no me arrepiento pero uno comete cosas uno puede cometer errores errar es su mano y ahí lo importante también es lo que dice lo que dice Theodore Roosevelt en ese famoso discurso que se llama el hombre en la arena donde él dice que al final del día lo que cuenta es el hombre en la arena no el crítico y no esas almas débiles que no conocen ni victoria ni derrota para uno acariciar la victoria o para uno sufrir la derrota tiene que estar en la arena y tiene que estar dispuesto a darlo todo yo he dado todo por mi país con amor y con afecto cumplí un proyecto de vida pero lo hice con sentido de servicio con sentido de dignidad y con sentido de esencia y yo puedo decir con tranquilidad faltan cosas quizás faltan todavía resolver muchas brechas sociales en nuestro país pero sabe una cosa Andrés le cumplí a Colombia cumpliendo más del 90% de mi plan de gobierno y le cumplí a Colombia dejando más del 85% del plan nacional de desarrollo en ejecución y ahora que habla de esa revisión de las fallas cree que pudo haber falla y en un contexto de reformas tributarias que vuelven a la mesa el haber incluido el IVA en el componente de la reforma tributaria del año pasado mire Andrés uno puede mirar uno puede mirar las cosas como fallas desde el punto de vista de lo que detonó en algunos sectores si uno podría mirarlo si pero también partamos de la base que hubo muchísimos sectores que quisieron aprovechar el papayazo para detonar una reacción violenta y llevar a este país a bloqueos para afectar la institucionalidad si nosotros queremos resolver los problemas fiscales de Colombia en el largo plazo tenemos que partir de una base aquí no es cargándole más a los que ya pagan un país como Colombia no puede seguir teniendo tantas demandas sociales y solamente pagando impuesto de renta al 5% de la población eso es inviado o sea hasta que no nos no asumamos que esa realidad hay que cambiarla y que cambiarla es impopular vamos a seguir haciendo remiendos y tratando de cobrarle más a los que ya pagan impuestos a los que ya inviertan a los que ya han traído recursos al país y lo otro el país necesita corregir unos temas de IVA y si eso no se corrige también vamos a seguir buscando remiendos cobrándole más a los que ya pagan el país tiene que dar una discusión seria sensata sobre la base del IVA asumiendo que ya hay un mecanismo de devolución si el IVA es un impuesto regresivo tengamos la discusión clara sensata franca y partamos de la base de que se puede ampliar la base pero devolvámosle más a los pobres que a los que más se afectan por la regresividad de ese impuesto y lo otro aquí hay que dar una discusión a profundidad sobre las categorías de exentos y excluidos que muchas veces son utilizadas y manipuladas por algunos sectores para seguir obteniendo beneficios si no tenemos esas discusiones seguiremos haciendo reformas cada dos años cada tres años ¿por qué? porque no se genera un ambiente para una solución estructural pero pasar a la cuenta a los que ya inviertan a los que ya generan empleo ¿qué es lo que va lo que puede ocasionar? un frenón en el crecimiento de la economía un frenón en la inversión y esa es una discusión que hay que tenerla sensata nosotros la presentamos que me trajo un costo tremendo sí señor pero era mejor intentar buscar una solución para todo el país y pensando una solución social porque la reforma que nosotros hicimos el año pasado que ha sido la más grande de este siglo inclusive después de haber retirado una y volverla a presentar sabiendo el costo político es lo que nos permite hoy decir tenemos matrícula gratis en Colombia para los estratos uno, dos y tres en la educación superior pública que ese es un dato que me hizo falta decirle ahora la conquista social más importante para los jóvenes en Colombia y después agreguen la otra los jóvenes en acción el haber mantenido el ingreso solidario todo esto se ha hecho gracias a una política fiscal que ha tenido conciencia social también desde lo humano presidente cuál cree usted que fue su mejor acierto en lo humano en lo humano hay muchas cosas Andrés yo vivo muy agradecido con el equipo de gobierno que me ha acompañado yo he tenido un equipo de gente estupenda en la casa de Nariño mi equipo digamos lo más cercano María Paula Correa Víctor Muñoz Hassan Nazar Soraya Yanine las personas que me han acompañado en la estabilización el doctor Emilio Archila hizo una gran labor ahí el doctor Juan Camilo Restrepo el doctor Rafael Guarín la doctora Clara Parra la doctora Alejandra Botero el doctor Juan Emilio Posada Carlos Enrique Moreno muchas personas que dentro de la casa de Nariño cumplieron un papel extraordinario y con los ministros también hemos tenido muy buenos ministros y hemos tenido muy buenos funcionarios al frente de entidades que han hecho cosas muy importantes por este país la verdad en esa parte humana logramos tener un equipo comprometido sólido que se quiere yo no tuve que lidiar en estos cuatro años con peleas de egos entre ministros y vive además un gran espíritu de colegaje con sentido patriótico más aún en los momentos de pandemia Andrés donde muchos de los compañeros nuestros perdieron a sus padres y a sus seres queridos que a veces uno no se pregunta por eso la gente no se pregunta por eso cuántos funcionarios de todo el estado perdieron a sus seres queridos y no dejaron un solo día cumplir con su deber no dejaron que eso les amainara el carácter o les debilitara el carácter entonces en esa parte humana y en la parte familiar también yo vivo muy agradecido con mi esposa con María Juliana que ha sido mi soporte que también le ha tocado enfrentar cualquier cantidad de malquerencias y ataques con bajezas inclusive hasta mis hijos llegaron a atacarlos a mi madre y a mi hermano esa parte personal claro que es una parte muy compleja porque estamos en un mundo donde la política ya no tiene fronteras morales y transgrede a los núcleos más cercanos pero vimos una familia que también en lo personal se fortaleció y logró rodearse y protegerse y entender que estos servicios por Colombia valen la pena y mucho más enfrentando una situación tan calamitosa como la pandemia eso no es un tema menor Andrés la mayor crisis que ha tenido que enfrentar un presidente sumada a la crisis migratoria sumada a un huracán categoría 5 sumada a los problemas regulares de Colombia y otro indicador para que tenga ahí el haberle otorgado en el estatuto de protección temporal a casi 1.8 millones de venezolanos gran conquista social desde lo humano también ¿Cuál es su opinión ya que menciona Venezuela de los anuncios de restablecimiento totales de relaciones con Maduro? Es que yo creo que hay que separar dos cosas la relación con Venezuela nuestra ha sido la mejor entendiendo por Venezuela el pueblo venezolano entendiendo por Venezuela la resistencia democrática que se ha visto agobiada humillada perseguida y prácticamente amenazada en su existencia por una dictadura atroz como la de Nicolás Maduro ese es el afecto que nosotros hemos tenido por Venezuela ya la relación con el dictador yo nunca he querido tener relaciones con ese delincuente porque es que además lo denuncié ante la Corte Penal Internacional hace ya bastantes años y ahí tiene una investigación abierta y lo hicimos con otros jefes de Estado y con el secretario Almagro de la OEA y además el gobierno que me antecedió no reconoció la elección a través de la cual buscó perpetuarse en el poder en mayo del 2018 y nosotros fuimos consistente con eso nosotros no actuamos solos ni que el presidente Duque llegó acá a patear el tablero llegué sobre decisiones que se habían tomado y el grupo de Lima también me antecedía y las decisiones multilaterales las tomamos allí y las tomamos en la OEA y nunca me arrepentiré de defender la democracia de la Carta Democrática para mí Nicolás Maduro es un criminal es un dictador es una persona que ha pasado de manera trabiliaria por la Carta Democrática en América Latina y yo sí creo que no podemos ser como país un validador de esa dictadura que haya relación consular perfecto yo la mantuve quien la acabó él cuando nos dio 48 horas a comienzos del año 2019 para sacar a los consules porque no podía responder por su vida una amenaza clara y flagrante relaciones consulares hay que tener perfecto que si quieren tener una embajada para mediar las diferencias perfecto pero lo que nunca podremos ser como país es un validador un alcahueta o lo peor un indiferente frente a la ignominia que está produciendo esa dictadura presidente ¿se queda en Colombia? yo residiré en Colombia Andrés yo voy a estar residiendo en Colombia y obviamente tendré algunos compromisos académicos estaré participando en algunos temas ambientales o migratorios en el escenario internacional pero yo estaré residiendo en mi país y estará por dentro o por fuera del centro democrático mire yo primero yo tengo afecto por mi partido y lo he tenido siempre y yo siempre creo que los partidos tienen que estar en una constante renovación de su liderazgo los partidos tienen que estar nutriéndose ideológicamente de manera constante tienen que mirar cuáles son los temas de hoy los temas de mañana tener esa oportunidad dialogante yo seguiré teniendo una voz constructiva frente a Colombia y también frente a mi partido pero yo no busco salir de la presidencia a ejercer ningún tipo de como dijera yo dirección inmediata táctica o estratégica seguiré siendo una voz constructiva apoyaré en lo que yo creo que debo apoyar opinaré en lo que yo creo que debo apoyar porque además creo que Colombia y la democracia latinoamericana necesita partidos fuertes vigorosos y nutridos ideológicamente y la verdad es que yo tengo mucha gratitud con miembros de la bancada que nos acompañaron durante todo este proceso y hay como suele ocurrir en los partidos vertientes y como dirán facciones que pues las he derrotado en varias oportunidades y no me lo perdonan y ellos estarán arreciando sus ataques pero como lo dije el 20 de julio yo no reconozco enemigos políticos en Colombia y mi voz como expresidente será siempre para construir y siempre llamar las cosas por su nombre y saber poner los puntos sobre las sillas como lo he hecho siempre con decencia pero con carácter el hoy presidente electo fue el opositor más visible durante su gobierno usted ahora como expresidente se va a convertir en el opositor más visible de Gustavo Petro el rol de los expresidentes no es ser líderes de la oposición Andrés hace cuatro años yo gané las elecciones con una en una victoria avasalladora estruendosa más de dos millones de votos de diferencia y a mí me sentenciaron ese día antes de que yo diera mi discurso de victoria que tendría una oposición férrea en las calles todos los días durante mi administración inclusive se llegó a cuestionar si yo terminaría mi mandato yo no pago con la misma moneda para mí esos son temas del pasado y yo no estoy buscando entorpecer la gestión de la próxima administración yo le deseo suerte a la próxima administración espero que le vaya bien y lo que sí le puedo garantizar es que mi voz será siempre en defensa de la democracia en defensa de la iniciativa privada en defensa del medio ambiente y cuando mi voz se oiga se oiga siempre para construir claro y como lo he dicho siempre nunca en América Latina guardaré silencio si yo veo que hay algún resquebrajamiento de los principios centrales de la democracia y de la solvencia institucional que tiene nuestro país para cada cuatro años renovar su mandato presidente ¿cómo cree que será recordado? depende Andrés es que yo creo que hay tantas cosas a mí me preguntan ¿cómo lo van a recordar? algunos van a recordar como el presidente que vacunó a Colombia en medio de una pandemia otros como el presidente que reactivó a Colombia después de una pandemia otros se acordarán del presidente la matrícula gratis en la educación superior otros se acordarán del presidente la paz con legalidad otros se acordarán del presidente que capturó y extraditó a Otoniel otros se acordarán del presidente los mayores subsidios de vivienda e interés social ¿y cuál prefieres usted? ¿sabe cuál prefiero yo? lo que siempre he creído el presidente de la equidad y de la justicia social podrá haber gente que le dé mucha rabia cuando yo digo eso la mayor inversión social que ha hecho un gobierno la hizo este y dejarle al país la matrícula universitaria gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en la educación superior pública y dejarle al país 12 mil nuevas aulas y dejar mejorados y inaugurados 318 colegios y dejarle al país un programa como ingreso solidario todo esto es la validación de que nosotros enfrentamos la peor de las crisis pero lo hicimos siempre teniendo la justicia social y la equidad como nuestro principal derrotero otros se acordarán de las obras de infraestructura otros se acordarán de la revolución energética de la transición energética otros se acordarán del 34% de las áreas protegidas hay muchos logros y muchos resultados de gobierno en distintos temas que a mí cada uno de ellos me hace sentir orgulloso como me lo dijo un deportista el otro día usted será el presidente que nos dejó el ministerio del deporte me dijo un científico usted nos dejó el ministerio de ciencia y tecnología otra persona se acercó y me dijo usted nos dejó la ley del residente en fin hay obra de gobierno suficiente para saber más importante que tener un ribete o un eslogan o un tema favorito este es un gobierno que deja hechos y resultados y como lo dije el 20 de julio nos tocó enfrentar posverdad ataques en fin todas esas son nubes las nubes pasan y el azul elocuente de los hechos es el que queda por favor su mensaje final a los colombianos gratitud con humildad y con cariño gratitud a plenitud puedo decir que me entregué por completo a cumplirle a mi país si en algo pude haber cometido alguna falla siempre les pediré disculpas pero sobre todo mi mayor satisfacción a Andrés es que le he puesto el amor más grande la dedicación más grande por esta por esta república por esta nación de la cual me siento profundamente orgulloso y saber que enfrentamos la peor de las crisis de nuestra historia dejamos un país vacunado una economía creciendo y una política social inclusiva y la más importante que se haya hecho en el país me deja a mi un gran sentido el deber cumplido y sobre todo dejar el 85% del plan de desarrollo cumplido sin cambiar un indicador en medio de una pandemia muestra también el talante gerencial que distinguió esta administración que con decencia y con amor patrio dio lo mejor por nuestra gente presidente muchas gracias gracias Andrés y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros gracias y a ustedes y a ustedes